ay wey oye uff 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 subir arriba de los tabiques uff 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 las nubes que chidas se ven las nubes una nubecita uff uff hay una monedita hay una monedita uff 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 nunca habia visto que chidas estar en super mario uff ay wey anoman yo no 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 compa usted se ve mas chiquito en el videojuego aquí no pero usted sabe que yo no quiero nada con usted pero si usted quiere de repente como no uff 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 b u boot u Gracias por ver el video.